Amigos de la Radio Continental, muy buenos días. Muchas gracias por estar en contacto una vez más, en sintonía de la emisora, como lo hacemos todos los lunes, miércoles y viernes. Hoy para hablarles de algunos temas que tienen que ver con seguridad, ustedes saben, dos visiones del mismo problema. Han surgido algunos datos que darían unos cambios en lo que tiene que ver con los índices en cuanto a rapiñas y homicidios. Hay que señalar que el Ministerio del Interior caratuló de otro modo a uno de las rapiñas y entonces obviamente se da un aumento en los hurtos y una baja en la rapiña. Por lo tanto, tenemos nuestras dudas sobre la metodología y sobre cómo se ha encarado esta medición en cuanto a los indicadores en materia de seguridad en el Uruguay. Pero además, de ser reales, cosa de lo cual dudamos, reiteramos, seguimos hablando de por arriba de las 25.000 rapiñas por año. Es decir, creo que el gobierno salir a festejar en caso de que sea cierto una mejora tan leve, un indicador que es tan negativo, sinceramente hace pensar que la cúpula del Ministerio del Interior está viviendo prácticamente en un país paralelo, ¿no? Porque todos nosotros, todos ustedes, todos nosotros somos conscientes de la situación que se vive en materia de seguridad. Ustedes saben que en la República Argentina se les ha instalado fuertemente un debate que tiene que ver con la baja de la imputabilidad. Nosotros aquí en el Uruguay, como es sabido, propusimos y trabajamos y propusamos lo que fue aquel plebiscito por la baja de la imputabilidad, que salió negativo por pocos votos, pero que salió negativo. Entonces nos parece que ese debate en el Uruguay está de laudado. Lo que nosotros sí debemos consignar es que luego de la negativa a ese plebiscito, el gobierno del Frente Amplio lo había hecho primero en el gobierno de José Mujica a través de un proyecto de ley que inició el Ministro Bonomi que establecía sanciones más severas para los menores y cambios en las sanciones para algún tipo de delito en particular que no tuvo los votos en aquel periodo. Y en el gobierno de Tabaré Vázquez, después de los acuerdos en torre presidencial por lo que tenía que ver con materia de seguridad, el gobierno también mandó proyectos y la cantidad de proyectos que fueron al legislativo, se incluyen proyectos en los que se aumentan las penas a los menores. Por tanto, por la vía de los hechos, el gobierno ha considerado aquella nuestra propuesta original y por la vía de los hechos se va a comenzar a endurecer algún tipo de estas sanciones. Esto es bueno hacerlo porque en definitiva es un reconocimiento lo que nosotros veníamos planteando desde hacía tanto tiempo, ¿verdad? Pero también es cierto que hay otras cosas para hacer, hay otra contracara que tiene que ver con esto de la inseguridad y sobre todo de la minoridad infractora, que tiene que ver con una de nuestras propuestas fundamentales en aquella reforma constitucional que era la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor, un instituto independiente separado del ámbito del INAHU que trabajara exclusivamente y profesionalmente para recuperar a esos menores. Eso hoy existe, es lo que se llama INISA, pero estamos peor que cuando era el CIRPA. Hay denuncias, incluyo, ante la Comisión de Derechos Humanos y hay denuncias por violaciones a los derechos humanos en ese establecimiento que hoy se llama el INISA. Denuncias generadas por los propios directores del Instituto, ¿no? Por tanto, estamos muy lejos de lograr que los hombres se puedan reintegrar. Y creo que así hay que poner un poco las baterías. Miren que estamos hablando de menores que cometen delitos graves, que andan en el entorno de los 500, 600. No son miles. Estamos hablando de atender y de trabajar de manera focal sobre 500 a 600 personas. No puede ser esta una tarea imposible para ningún gobierno que se precie de ser ejecutivo y de encarar soluciones. Por tanto, creo que allí está gran parte del problema. En otro sentido, quiero destacar una experiencia que se viene realizando en la cárcel de Punta de Ríos. Muchas veces nos dicen que solo señalamos aquellos aspectos negativos. Bueno, no es así. Señalamos muchas veces aquellas cosas que están bien. Y allí en la cárcel de Punta de Ríos hay una experiencia que lleva adelante Luis Paró y que es alguien a quien conozco personalmente, que es una persona que conoce mucho, que trabajó muchos años como educador social en el INAU, que ha estudiado, que ha leído, que ha trabajado y está llevando una experiencia realmente diferente en la cárcel de Punta de Ríos, unos 600 presos, y donde todos ellos trabajan, si no trabajan estudian, forman parte, hay más de 40 emprendimientos entre los que son de los propios presos y los que son de empresarios privados que los tienen montados allí en la cárcel. Creo que es una experiencia a tener en cuenta para replicar, si se quiere, en el resto del sistema penitenciario o irlo replicando paulatinamente. No es la panacea, no es una maravilla, pero creo que es un ejemplo a tener en cuenta. Ayer salió una nota en Montevideo Portal, precisamente a Luis Paró y yo a todos aquellos que tengan un tiempito, se les recomiendo que la busquen y que la lean, porque realmente allí hay una experiencia que es digna de, reitero, de ser invitada. Y bueno, creo que también a todos nosotros nos abre las perspectivas y la expectativa de que no todo está perdido, de que se puede recuperar mucha gente y de que hay cosas que se pueden hacer y que dan resultado. Hay indicadores de delito, índices de delito que en cualquier sociedad son difíciles de bajar. Es decir, hay una cantidad de delitos que toda sociedad tiene, ¿no? Hay un porcentaje de delincuencia que incluso los países mejor preparados y que tienen mejores indicadores no logran reducir. Pero sí nosotros tenemos una brecha enorme en la que podemos trabajar para que eso cambie. Se trata de calidad de vida de todos nosotros, también de ellos, que son detenidos por haberse mandado, como se dice habitualmente, a alguna macana. Amigos, todas estas cosas las debemos ir teniendo en cuenta para encarar soluciones que, como siempre decimos en esta materia, no pueden esperar más. Hay cosas que se pueden hacer, hay demostración de que hay cosas que se pueden hacer. Bueno, encaremos esas cosas, repliquemos lo que se hace bien. No es tan difícil, no puede ser tan difícil si otros lo han hecho. Amigos, los dejo por acá. Nos encontramos el próximo viernes en vivo, como siempre, 11.40, a través de Radio Continental. Les mando un saludo. Mientras tanto, seguimos haciendo bajismo.